Santos, Santos y su chanchona Súbete a la macanita, porque te voy a meter Súbete a la macanita, que presiona el que has de ver Súbete a la macanita, porque te voy a meter Súbete a la macanita, que presiona el que has de ver Y por favor Súbete a la macanita, que presiona el que has de ver Yo la quise con placer, pero como la quiero tanto Y aproveché la ocasión, en el día de su conto Que linda se ve esa gente, metiéndose todo el día Y el médico papacito, era lo que yo quería Súbete a la macanita, ¿por qué te voy a meter? Súbete a la macanita, que resulta que has de ver Súbete a la macanita, ¿por qué te voy a meter? Súbete a la macanita, que resulta que has de ver Súbete a la macanita, que resulta que has de ver Súbete a la macanita, ¿por qué te voy a meter? Súbete a la macanita, que resulta que has de ver Súbete a la macanita, ¿por qué te voy a meter? Súbete a la macanita, que resulta que has de ver Súbete a la macanita, Súbete a la macanita, Súbete a la macanita ¡Súbete a la macanita, Súbete a la macanita, Súbete a la macanita, Súbete a la macanita, que resulta que has de ver